Vamos a aprender términos médicos el día de hoy. En medicina se utiliza mucho la parte de las inflamaciones para algunos órganos o algunas entidades. Tener en cuenta de que un proceso inflamatorio, en este caso, se puede dar por múltiples causas. Aquí vamos a tener en cuenta el término que vamos a utilizar. Se va a utilizar el prefijo y el sufijo. En el caso del prefijo, vamos a utilizar el término del órgano derivado del latín o del griego. En este caso, si utilizamos el término de estómago, vamos a utilizar acá el prefijo gastro. Si utilizamos el órgano como es el caso del hígado, vamos a utilizar también el prefijo hepato. Si es en el caso de los riñones, nefro. Si es en el caso del cerebro, encéfalo. Tener en cuenta de que vamos a tener otra parte importante que es el sufijo. En el caso del sufijo, aquí vamos a tener el término itis, que significa inflamación. Inflamación de estómago, una gastritis. Inflamación del hígado, una hepatitis. Inflamación de los riñones, una nefritis. Inflamación del encéfalo o cerebro, una encefalitis. En el caso de la meninge, una meningitis. Pero aquí le dejo esta tareita para que ustedes me digan cómo se denominan estos términos para que ustedes me dejen en los comentarios la respuesta. Inflamación de los ovarios, inflamación de los testículos e inflamación del ciego. Los leo. Síganme para más contenido. Doctor Renoso con ustedes.